Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos un día más Hoy tenemos una partida con la nueva skin de Riven Aquí os dejo las runas que vamos a utilizar y vamos a darle caña Por fin ha salido, ya sabéis que normalmente una vez al año Riot siempre saca una skin de Riven Es algo ya como estándar desde hace dos o tres años Y la verdad es que tengo muchas ganas de verla porque el Splash Art parece brutal Y bueno, aunque aquí no está, de hecho está bugueado, ya lo veis aquí en el PVE Pone Game Character Skin Display Name Riven Vamos, que está bugueado y ni siquiera sale el Splash Art Pero tengo bastante ganas de verlo Además vamos contra una Fiora, tiene una Lilia en la jungla O sea que esta partida va a estar muy bien El único problema es que estamos en el PVE y tengo 170 de ping Eso quiere decir que probablemente nos estampemos, muramos 100 veces, trolemos un poco Pero bueno, al final la idea de este vídeo es enseñar la nueva skin de Riven Y no enseñar unas maravillosas skills Así que vamos a darle caña y vamos a ver qué tal va He invitado a una gente puesto en Twitter, oye alguien en el PVE para jugar una partida Y se han unido estos chavales que bueno, al final, espero que no me troleen Espero que no nos troleen demasiado, tenemos un G medio Es posible que este G medio nos trolee un poco, pero bueno Al final lo bueno de esta partida es que vamos a ver la nueva skin de Ari también por lo que veo Porque esto parece que está bugueado Y también vamos a ver a Lilia con la skin, o sea que va a ser una partida con bastante contenido nuevo Tengo muchas ganas de jugarla y sobre todo después de lo que sacó Riot ayer en Twitter Que sacó las habilidades y tal Y bueno, la gente ha dicho que la W de Riven es un stand de Jojos Si sois otakus, si veis anime lo entenderéis Hay otra gente que dice que es de Naruto Yo no he visto Naruto pero sí he visto Jojos, así que Yo en cuanto lo vi y dije, oh Dios mío, un stand de Jojos Riven es la hostia Pero al final, bueno, ahí parece que hay una pequeña pelea ahí Entre la gente que opina que es de Naruto y que es de Jojos Pero bueno, vamos a darle caña Riven, Spirit Blossom Que ganas, trins y más morada que es de mi color favorito Y además es que va a traer como 100 cromas Bueno, voy a verla por primera vez Ya, va todo el mundo con un mogollón de pink Yo tengo 190 de pink también A ver, voy a subirle la voz y los efectos, ¿vale? Voy a subirle esto un poco Y voy a bajar lo demás para que lo escuchemos bien Me gusta A ver, tengo un problema con este skin Oh, no le han cambiado la voz Ya, es que es de 1350 creo, ¿no? Ya si es de 1350 no le van a cambiar la voz y eso Pero estaría muy guay que le hubieran metido aquí Un poco de eco a la voz y tal Y pareciera un poco, pues eso Un Oni, ¿no? Al final como un demonio Está muy guapa, tío Tengo sentimientos encontrados con este skin Porque me da miedo que ocurra como ha pasado con Dragon Blade o con Arcade Y es que al ser tan distintas de las skins originales O de las típicas No se usen por la diferencia de sonidos Ya sabéis que hay mucha gente que piensa que estos skins son más lentas Aunque en realidad no son más lentas Simplemente lo único que pasa es que No estamos acostumbrados a ese sonido Y a ese tipo de animaciones en el campeón, ¿no? Y como al final nuestro campeón depende mucho de eso Para jugarlo correctamente Pues la gente no las juega Está guay Y es que es de mi color favorito, gente Es de mi color, del color morado Que es literalmente mi color favorito O sea, para mí este skin es la gloria Ya os digo, vamos contra una fiora Si nos estampamos, pues es lo que hay Vamos a ver qué tal lo hacemos con este pink La verdad es que como la fiora sea DNA o algo así Pues nos va a meter la pichilla duramente Es que es imposible, ¿no? Porque tengo que... Estar atento a la W ¡Nos quiseamos! ¡Go! Aquí me voy a retrayar Bueno, me podría retrayar mucho más largo, ¿no? Pero... Vale, creo que ella también va con pink Y eso es bueno, ¿vale? Vale, tenemos nivel 2 Ahí tengo el tabulador en el tab Y es posible que esta partida lo spamea Ahora cuando me de... Cuando comenta lo cambio Me da un miedo tirar la tercera Q Con este lag Contra una fiora... ¡Uh! Vale, bien ¡Dios mío! ¡Me va a pedos! Bueno, está bien, está bien A ver, voy a ver la W Que no la he visto ¡Buah, tío! Está muy guapa la W Tengo muchas ganas de verla con la R Tiene muchísimo lagge ya también Esto va a ser lo que se llama una pelea de mangos, ¿vale? Vale, jungle... La lilia está en medio Yo voy a ir a base Vamos a comprar La wave se me ha quedado muy mal Así que probablemente tenga que tirar TP Pero tampoco esperéis que juegue Un macro game Y una gestión de waves perfecta No, al final... Bueno, ni echarnos las risas De hecho... Quiero ver qué will voy a jugar, tío ¿Qué will queréis que juegue? ¿Queréis que juegue full crítico? O algo así Nadie har TP a top y voy a ignorar la bull lane Vale Deberíamos de ganarla, ¿no? Los trades A ver, la final no es muy buena Yo tampoco estoy muy espabilado Y entre el lag y eso Pues menos... Menuda risa Tengo muchas ganas de ver la R Por Dios Tengo muchas ganas de ver la R Debería de pusar estos tres minions Esto me sale bien a mí Porque al final yo tanqueo el daño Y ya se comió el daño los minions Vale, vamos a intentar matarla ahora, ¿no? ¿Al seis o qué? Oh, un ping ¿Qué os está pareciendo la skin? Dejadme en los comentarios del vídeo ¿Qué os está pareciendo la skin? Si os gusta o no os gusta Si creéis que... ¡Ah! Es horrible jugar con tanto ping Si os gusta Si preferís otro estilo A mí la verdad es que Creo que una skin de River Que parezca de anime Siempre... Es algo que tenían que sacar Es algo que tenían que sacar 100% O sea, lo que no entiendo Es por qué Riot no lo había hecho todavía O sea, Riot Games ¿Por qué no habíais sacado todavía Un skin de anime? ¿Por qué no sacasteis... ¿Cómo se llaman? Las que tiene Ari, Poppy, Lux Y esas cosas Tendría que sacar una de esas O una de esas O de las de Academia Que parecen de Boku no Hero Me gusta, tío Me gusta mucho la verdad Es que va a ser mi nuevo... Mi nuevo spam, la verdad Vamos a intentar matar a la... A la fiera, ¿vale? Y así probamos la R Tiene el 5 todavía Dios La verdad es que está muy perrona Oye, el Winslast no me gusta mucho Se ve el fuego... El fuego no... Se ve como un poco pixelado, ¿no? Guau, pero la espada mola muchísimo, ¿eh? Ok, ok, ok Dios mío Este skin... Joder, el problema es que faltan como dos semanas Para que salgan, ¿no? Porque... Yo no tengo mucha idea De cómo funciona el tema del PBE Pero si no me equivoco Salen las parches dos meses... Dos semanas antes de que salgan en el oficial Y bueno, ya sabéis que va a ser una skin de 1350 Y no os preocupéis porque haré... Voy a hacer sorteos en mis redes sociales En mi Instagram En mi canal de Twitch En Twitter Para que... Bueno, por lo menos algunos podáis tenerla por mi parte, ¿no? Intentaré sortear como 10 skins en total Entre canal de Twitch Para suscriptores de canal de Twitch Ya lo sabéis que estoy mirando todos los días Desde las... 12 y media de la mañana hora española A veces antes Y bueno, sortearé skins para viewers y para subs y tal También sortearé alguna en alguna foto de Instagram Y también sortearé alguna en Twitter Así que seguidme en las redes sociales Es muy importante Y así todos podéis optar a un skin de River Regalada por mí Quien lo regalado siempre sienta mejor, ¿no? Es como la comida La comida gratis siempre sabe más rica Muy perrona de skin, tío ¿Dónde está Fiora? O es que se han muerto todos Espero que no hagan open Vale, no, no, no ¿Dónde está Fiora? Seguro que me va a abrir y me va a matar Porque estoy empanado ¿Probamos algunos combos o qué? Ahora probamos algunos combillos Voy a pillar espadón Y igual voy directamente al bolding O algo así a matarle Miren cómo mola, tío Eso es un stun, ¿eh? A mí hay que no me trollen la gente que ve Naruto Yo es que no he visto Naruto Entonces, pues, es por meterme un poco con ellos, ¿no? Pero... Double cast con tercera Q Vamos directamente al both side Es que he matado a los Fioras cuatro veces, sí, claro Ah, voy al bolding y me hago la doble, tío Ahí está A mí los sonidos igual me cuestan un poquito, ¿eh? Pero bueno, al final esta partida Era un poco para enseñar la skin, ¿no? Así que... Y se viene la doble kill aquí Vale, he perdido la Q Muy bien Y está altísimo, estoy quedando sordo ¡No! Creo que se nos han quedado de FK ¿Cómo mola la skin esta? Dios mío Ahora que no hemos visto mucho así a la Lilia Ni la Ari, tío No he visto a la Ari ¿Cómo es posible? ¿Por qué la gente se quedaría de FK en una partida en el PB? Imagínate entrar en el PB y quedarte de FK Pero que sigan jugando Bueno, si no... Probamos ahora unos combitos en la jungla Así, os enseño Ahora probamos a hacernos wallhops y tal ¿Matamos a la Miss Fortune o qué? ¿Confíéis o no confiéis? Yo creo que la matamos No, voy a hacer una cosa, mirad La play Voy a poner un guarda ahí Y me voy a tirar un TP Me voy a comprar otro de crítico, ¿vale? Si nos importa, así por trolear un poquito ¡Corre, Riven! ¡Dios mío! Hostia, tú, que se mueren antes de que yo llegue Que yo no tengo R, ¿eh? ¡Ayúdame, bro! ¡A la otra! Bueno, no pasa nada El Jhin solo ha fallado todo, pero está bien Siempre confiamos Bueno, ¿apostamos a que me la encuentro? ¡No! Estaba mirando la pantalla, tío Da igual Es una skin muy rara, ¿eh? Ya os lo digo O sea Me da un poco de miedo de que se convierta en una de esas skins de... De... Oye, que me lo roba No, estoy muerto ¡No! Le he metido un criticazo Me da un poco de miedo de que se convierta en una de esas skins de... Rollo, pues eso Ya lo he comentado antes Arcade, Dragon Blade Algo de este rollo Que luego la gente no juega Porque son muy incómodas Yo os digo Os repito otra vez Que todavía hay gente que no lo sabe Que esas skins no es que sean más lentas Simplemente es la percepción, ¿vale? La percepción de no estar acostumbrado a los sonidos Y a las animaciones de esas skins Pero... Hay... Hay... Hay players, challengers Muy famosos Que solo juegan arcade Y hay otros que solo juegan Dragon Blade Así que... No os preocupéis por eso Podéis jugar la skin que queráis No es que sea más rápido Más lento Vamos a probar A hacer un par de Wallhop A ver qué tal queda A la skin de Wallhop Vamos a hacer este primero A ver si es capaz Con este pin Vale Dios Vamos a hacerlo más difícil Vamos a hacer este A ver si nos sale con este pin ¿Se le es capaz con este pin? No, no soy capaz con este pin Vale, voy a dar... Vamos a dar loot drivers, ¿vale? Con este pin es imposible hacer esto Vamos a probar las habilidades Las habilidades Ya que se han quedado FK los equipos enemigos Vamos al menos a probar las habilidades Y a verlas de cerca, ¿vale? Vamos a probarnos con mitos Vamos a tirar la R Esto sería un... Double cast con R Me gustan mucho los efectos de fuego Pero... Mirad el Wind Slash ¿Os gusta? No sé Creo que le falta un poquito de calidad, ¿no? Al fuego del Wind Slash ¿Qué os parece el sonido del autoataque? Lo voy a subir un momento ¡Ah! Por favor, no Déjanos acabar, por favor ¿Qué os parece el sonido del autoataque? A mí lo que más me gusta La R... La R con R tirada O sea, la R... La R tirada mola mogollón La espada mola de la leche Me parece brutal Vamos a probar algún Flash con Double cast ¿Vale? A ver qué tal sale Vamos a hacer... Yo qué sé La verdad es que me gusta este skin Creo que lo voy a jugar bastante Tengo muchas ganas de que salga Bueno, como partida Para enseñar un poco la skin Está bien Hemos tenido una... Por lo menos hemos tenido... Por lo menos hemos tenido fase de líneas ¿Hacemos un wallhop o qué? Creo que le he dado un autoataque al... Al este ¿Deiveamos? No voy a deivear Si el Bully tirara a R y desactivara las dos torres Podríamos deivear Pero si no, no A mí realmente no me gusta mucho jugar el PVE Por el tema del ping Aunque ahora después... Ahora mismo si entráis en Twitch Probablemente podréis encontrarme jugando con la skin en el PVE Pero jugaré un rato Vale, ahí está Y sí, chicos Bueno, aquí tenéis la skin de River Espero que os haya gustado Espero que hayáis podido disfrutar del skin un poquito Aunque haya sido una partida un poco rápida y extraña Pero por lo menos hayáis podido disfrutar del skin Así que nada Estos días os traeré más vídeos en el PVE Jugando con la skin Con diferentes builds Y pasándolo bien Así que muchas gracias a todos por estar en el vídeo Acordaos de darle like De suscribiros al canal Y de dejármelo en los comentarios Si os ha gustado la skin o no Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!